Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, aglomeración, se refiere al proceso o resultado de reunir o acumular elementos en un mismo lugar, formando un conjunto denso o compacto. Puede aplicarse a la concentración de personas en un área específica, como en una ciudad o evento, o a la acumulación de materiales o sustancias que se agrupan en una masa o conglomerado. En el contexto urbano, una aglomeración se refiere a una concentración de edificaciones y actividades económicas en una región, lo que puede llevar a una mayor interacción y desarrollo en esa área. El término también puede implicar un aumento en la densidad y complejidad de la agrupación.